La suerte de José Araque, de 47 años, acusado de asesinar a tiros a una persona durante las celebraciones del Inti Reino, el pasado mes de junio, la quisieran tener muchos homicidas recluidos en las cárceles del país. Es que luego de permanecer tan solo cuatro meses en prisión, la justicia ordinaria por primera vez en Inbabura declinó su competencia en este caso de delito penal y la transfirió a la justicia indígena, según explica el asambleísta Jerónimo Yantalema. El artículo 171 reconoce la jurisdicción que tienen las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades para resolver todo tipo de conflictos. Por ello, José Araque, morador de la comunidad de El Cercado del Cantón Cotacachi, salió de prisión para pagar una condena apegada a las costumbres y tradiciones de su pueblo. Mientras caminaba hasta una vertiente sagrada donde lo iban a purificar, dijo que cuando se registró el asesinato de José Huanga en la tradicional toma de la plaza de Cotacachi, él estaba bajo los efectos del alcohol. Le bajó el chumado, no me acuerdo cómo dispararía, no sé, no me acuerdo nada. En el Poggio, o vertiente Hierbabuena, ubicada en las faldas del volcán Cotacachi, todo un ritual de sanación ya estaba montado. Bajo una pertinaz lluvia, este supuesto homicida recibió de manos de su hija un masaje de ortiga, acompañado del agradable aroma que emanaba un saumerio. Pero la justicia indígena hace cuatro meses no trató de la misma forma a tres personas acusadas de robar ganado. Ellos fueron obligados a cargar cilindros de gas y caminar descalzos por toda la parroquia San Rafael de la Laguna de Otavalo. Fueron golpeados con ramas de ortiga y látigos, bañados con agua salada, y su vehículo fue incinerado.